El día sábado asistimos en tribunales a manifestantes del Junquito que se encontraban fuertemente golpeados y con perdigones en su cuerpo. Son constantes las denuncias en todo el país de las personas que han sido agredidas, que están heridas y ni siquiera tienen atención médica. Pero además, después de pasar más de 48 horas en calabozos y que son llevados a los tribunales y que se les muestra a los jueces las torturas que sufren, no hacen absolutamente nada. Esto es horroroso, porque no tiene otro nombre. Es un horror lo que se vive hoy en Venezuela en materia de derechos humanos. Todavía hoy, mientras estamos acá, no solo hay más de mil personas detenidas, sino que siguen deteniendo a personas y siguen haciéndose audiencia en los tribunales. Unos jueces que no se deben a la Constitución, sino que se deben a un régimen que viola derechos humanos. A un régimen que se ha puesto de espaldas del pueblo y de los venezolanos. También debemos denunciar la situación que ocurre en nuestros sectores populares. Nuestros teléfonos no dejan de sonar con personas que nos llaman de los barrios, como lo llamamos nosotros acá en Venezuela, denunciando cómo el FAES entra a sus casas y tienen que desalojar, prácticamente desalojar todo el barrio. La gente huye de los barrios. La gente huye de los barrios.